¡Suscríbete al canal! ¡Está liando mucho en SkinClub! Gracias por cierto a los más de 4.000 likes que le estáis dando a cada vídeo Si a este vídeo le dais más de 4.000 likes, atentos Mirad ¿Veis eso, no? Vale, lo que estáis viendo ahora mismo son los sorteos que vais a tener tanto en Twitch como en Youtube Efectivamente, los que tenéis en Twitch son solamente para los que estéis en Twitch Y los de Youtube son... Todo el mundo, porque si venís de Twitch podéis participar Pero los de Twitch son solamente en Twitch Tenemos esta Akaneon Revolution Y la otra que todavía no la habéis visto Porque obviamente, si no la habéis visto en Twitch, no sabéis cuál es Y en Youtube tenemos esta AK47 ¡Files Arpen! Y la otra skin que estamos sorteando es este Pogui Knife Fate Está guapísimo Y hoy os vamos a sacar algo más No es suficiente Porque mi pechito está muy bien Pero el vuestro tiene que estar bien curtido Lo que os voy a contar en el vídeo de hoy es lo que está pasando en Twitch Es una muy, muy cebada Os voy a dejar un pequeño clip, muy pequeño Y ahora mismo os cuento ¡Aaah! Una, dos Y tres ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamooos! 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 ¡Sí! ¡No! 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 Una Dragon Lore que upgradeamos con C ¿Urgradeamos? A ver, lo hizo Jor Pero upgradeamos ¡Pero lo estábamos! ¡Conjunto! Entonces lo que vais a ver ahora mismo Va a ser como muy breve Muy breve O sea, no os vayáis Porque voy a sacaros algo en este vídeo Para los depositantes Para vosotros Para vuestro pechito ¡Aaah! Eh, vamos a vender el bayoneta Y tenemos 458 dólares A todo trapo No, no, eh, poca broma ¡Uf! ¡Hay un Lore! No me lo creo, hay un Lore A por el bote A por el bote A la Lore ¿Hacemos esto y luego tiramos a la Lore con un 4... Con 400 pavos? Izquierda a derecha, chavales Lo que más votéis vosotros Va a ser lo que yo seleccione Vale, chavales Que decida una encuesta Javi Una encuesta ¡Ya voy! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Que le de John Alexander ¡John! Confía en que... ¡John! ¿Puedes hacer un doble dab? Una Dos Y tres ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bro! ¡Bro! ¿Y por qué está ese título? ¿Por qué? XQ Para los que no lo sepáis Hemos llegado hasta Dragon Lore En base a vender los guantes que teníamos Que es un resumen de lo que hicimos en los anteriores vídeos Y gracias a eso nos meganchamos Y efectivamente ¡Ahí la tenemos! Una Dragon Lore Que aunque esté en filtriste Son 2.120 con 63 Es una... ¡Qué locura! Y efectivamente creo que es lo más hardcore que hay ahora mismo Aparte de la Glock Fate Ya sabéis que la quiero Pero con un amor-odio O sea, la quiero Pero es que son... Que es una Glock O sea, a ver Es entendible que es una de las skins más exclusivas Pero... Que son 700 Para los que no sepáis que es SkinCraft Os voy a hacer un breve resumen Es una página web de cajas personalizadas Como estáis viendo Aquí arriba están abriendo cajas constantemente De hecho tenéis por aquí los usuarios Las cajas abiertas Y el número de upgrades hechos Que no sé cuántos serán míos Pero por ahí, por ahí vamos Entonces vamos a entrar en una de las cajas Para entender un poco más el concepto Como estáis viendo Estas cajas covers Ya sabéis que son las armas rojas Por así decirlo En Counter Strike Tienen desde una Neonoi A una Wild Lotus A una Emperador Que más hay por aquí Una Dragon Lore Efectivamente Es que tocas una Dragon Lore Y has triunfado O sea, eso es así Te puede tocar cualquiera de estas Es decir, son cajas personalizadas Son cajas que obviamente la página web hace Y de esta manera Nosotros vamos a hacer por aquí Una compra normal Y efectivamente Todo Todo son rojas O sea, ponte a pensar por un momento Cuántas cajas tienes que abrir Para que te toque una roja En Counter Strike ¡Uy, la Medusa! ¡Uy! ¡He chequeado! ¡Mi madre! ¡No! ¡Pra! Entonces, como estáis viendo Esto es lo que nos ha tocado efectivamente Tiene Star Trek Minimalware Y es una Glock 18 Y efectivamente Llegamos aquí Que viene a ser Los subgrades Que es lo guay La chicha Y por ejemplo ¿Cuál es un poco pirada, no? A ver Vamos a darle unos guantes solamente Para que veáis Vamos a Esto es de aquí Bastante Bastante chungo O sea, ¿te imaginas que de primera No lo llevamos? ¡Sí, no lo llevo yo! A ver, guantes Bueno, son hand-wax Que es como un burrito Uy, si frena Era el otro No, era ¡Aaaaaa! Se ha pasado No pasa nada Y para recargar es aquí Pulsando el símbolo más Una vez que pulsáis el símbolo más Tenéis dos maneras de recargar De recargar De recargar el saldo G2AP Visa Mastercard O si queréis pagar con skins Ya sabéis que Si utilizáis mi link Que tenéis en la descripción Tenéis hasta un 15% extra De bono de depósito Y la página te da Hasta un 5% extra Con mi link Tenéis un total de un 15% Nada mal Si metéis 100€ Son 115 Entonces ya he dicho esto Vamos a sacaros Esos hand-wraps Con su lechuguilla Con su tomate Pero no pasa nada No pasa nada ¡Al lío! Vamos a abrir cajas Vamos a abrir estas Bueno, vamos a participar Queda Ahí está Me he suscrito Son cajas gratis No me ha tocado nunca Pero bueno Lo importante es participar Efectivamente Aquí hay gente Que se está sacando cosas gratis Vamos a abrir estas cajas Las y mob Puede ser de cara a cruz Obviamente te puede tocar O algo muy bueno O ponzoña O algo medio medio ¡Mira! Con Star Trek Bro No sé por qué Llego a pensar Que tengo una flor Por ahí abajo No me digas por dónde Pero vamos a abrir La Star Trek Vamos a abrir Que nos toca por aquí Algo bueno bueno Del parabueno Algo que esté pechito Bueno Tiene Star Trek En lo positivo Aunque valga una ñorda Vamos ¡Vamos! Confío en you ¡Aaah! Creo que esta caja Se ha puesto tonta Así que no la vamos a abrir Vamos a abrir directamente Caja de cuchillos Que obviamente te toca Un cuchillo ¡Vamos! Perfectamente este cuchillo Lo podríamos sortear Instantáneamente Solo falta que luego Lo palmemos ¡Joder! ¡Hijo de Dios! Nos has prometido Unos martes No os preocupéis La caja del M4 ¿Qué te va a tocar? Una boss kill es buena Una converter Es ponzoña ¡Vamos! Por cierto Para los que no lo sepáis Esta skin de aquí Fue la skin que sustituyó A la haul A ver, a ver, a ver A ver ¡Ojo! La rainbow ¡Oh! ¿Moradita? Depende ¡Joló! ¡Vamos! ¡Esas son buenas! ¡Esas todas son buenas! ¡Vamos! ¡Yo! Vamos a ver ¿Cuánto tenemos? 68 dólares No está mal Pero tampoco está bien Ojo, eh Que no es fácil Son guantes de ciento y pico Vamos a hacer dos upgrades Vamos a hacer Ugrade A Cien ¡Uff! Confiamos, confiamos Porque este pechito ¡Porque me lo merezco! ¡Vamos! ¡Uff! ¡La sepa ahí! ¡Vámonos! Vale ¡Eh! ¡Plural! ¡Bastante desgastado! ¡No importa! ¡Ojo, eh! 50% ¡Ah! ¡Sigüeña! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Ira al otro lado! ¡Ira al otro lado! ¡Uff! ¡Uff! ¡Aaah! A ver, tenemos mucho más Pero la tenemos que sacar ya de una ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ahí está, nos lo llevamos! Vamos a intentar recuperar algo de lo que hemos perdido ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Venga, va! Por todo lo que nos ha robado ¡Vamos! ¡Petito! ¡Vamos! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡No creía que lo había perdido! ¡Oh, lo ha que exagerado! Vale, la volvemos a tener en otra posición ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Oh, po, po! ¡Venga, va! ¡Aceptamos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vamos! En apenas un minuto Como estáis viendo Ya lo tenemos en nuestro inventario De hecho, vamos a cerrar ventana Vamos a ir a Counter Strike A ver, a ver, a ver Lo tenemos ya ¡Ahí está! ¡Qué guapos! A ver, están guapos Están guapos Son unos guantes de 200 ñapos, ¿eh? Pero lo vamos a equipar Para que lo podáis ver en cada vídeo ¡Uh! ¡Qué guapo queda! A ver, un corta uñas te vendría bien, ¿eh? Pero por lo demás Está guapo Entonces, a ver Me he ido totalmente por las ramas Al final no hemos hablado de nada del tema Y vamos a hablar ahora mismo de ¿Qué hago con una Dragon Lore? No tengo ni idea No lo sé A ver, podemos partir de la base Que una Dragon Lore Está muy guapa En el inventario queda brutal No utilizo OVP Porque sabéis que no se me da bien Aparte que no se me da bien No tengo ¿Sabéis? Soy zurdo De hecho, lo tenéis un vídeo en el canal Entonces, ya sabéis que Cuando teníamos la Wild Lotus La vendí Conseguimos un príncipe Y de esa manera Escalamos hasta llegar A la hole Si no hubiéramos vendido El AK-47 Wild Lotus No habríamos Bueno, podíamos haberlo conseguido Pero nos habría costado un pelín más Llegar hasta esa hole ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente Puede ser que me lo quede Pero todo depende De vosotros Si vosotros queréis Que lo venda Para conseguir más skins Porque obviamente La Glock 18 Fate Aunque la tengas Seguramente la venda Pero puede ser que la liemos En otro vídeo Igualmente ya sabéis Que os debo otro cuchillo Y de esa manera Se puede reinvertir Y en un futuro Cuando haya otra Dragon Lore Ir a muerte Ni la saco, Paco Ahí Si queréis que la venda Vendo esa Dragon Lore Para conseguir más skins Si queréis que me la quede Dejadlo en los comentarios Todo depende de vosotros 7000 likes Y si veo muchísimo apoyo Para los depositantes El mes que viene Sortearemos una Dragon Lore Este mes hay más posibilidades De que haya más ganadores Pero el mes que viene Si vosotros queréis Solamente un ganador Con una Dragon Lore ¡Suscríbete al canal!